Casas con piscina. Esta casa vale 136 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piscina, tiene planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, está en la ciudad de Cape Coral, está completamente cerrada, la dimos encierre, aquí vemos la parte de atrás de la casa, las abueyes y seis terras. Aquí vemos la parte de lado, una casa muy bonita, del 2004, muy nueva, la podemos ver, aquí vamos a ver la segunda casa, esta casa vale 130 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, del 2005. Esta casa está muy bien situada, cerca un canal, podemos ver el canal, tiene la piscina central, también está completamente cerrada, tiene una casita de bodega para guardar repuestos y guardar lo que usted necesite, aquí vemos la casa. Es la piscina completamente cerrada, aquí vemos por otro lado, está cerca de la esquina, tiene un cuarto de acre, veamos la siguiente casa, la siguiente casa vale 134 mil 250, tiene tres cuartos, dos baños, es del año 93, tiene 1.600 pies cuadrados. Aquí vemos la piscina, aquí vemos la piscina, aquí vemos la piscina, aquí vemos la piscina, está completamente cerrada con un cierre blanco, está todo aquí, tiene aquí un pequeño, donde sale el agua de la piscina, y aquí podemos ver la casa por la vista aérea de la casa. Esta es la vista aérea de la casa, está cerca a los canales, canal de agua dulce, este canal sale en el mar, está completamente cerrada, estas casas de canales valen tres o cuatro veces más, por eso esta casa se valoriza mucho, tiene garaje eléctrica, tiene garaje eléctrico, tiene garaje eléctrico, aire continuado central, planta de tratamiento del agua, sensores de juego y humo, destructor de, 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 en la cocina tiene destructor, para destruir las cosas de la cocina, tiene pozo escéptico, que hay una opción, que hay otra chica, está en el mar, está en Cane Corral, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa es una de tres, cuatro, dos baños del 91, tiene mil metros y tres cuadrados, tiene piscina cerrada, estas casas de canales traen calentamiento solar, traen calentamiento solar, como usted puede ver, a través del sombrero en calentamiento y vamos a ver la vamos a ver la piscina esta es la piscina muy bonita cerrada con malducín completamente cerrada para poder estar más para protegerse de los de cualquier animal pequeño y vamos a ver la parte aérea esta es la parte aérea de la casa y vamos a la casa que está muy cerca chiquita, que es una vida importante está cerca del canal y vamos a la casa de la piscina tiene palmeras, un cuarto de acro y está viviendo por la parte de atrás ahora está viviendo por la parte del alba es una cara preciosa, tiene dos palmeras aquí en la parte de adelante muy bonita esta casa costó hace 6 años costó casi 350 mil dólares y en este momento lo están vendiendo por 130 mil dólares así que un 40% de su valor real estas caras son caras muy nuevas ahora vamos a ver la próxima casa la próxima casa vale 129.500 dólares aquí vemos la cocina aquí vemos la cocina aquí vemos la cocina aquí vemos la cocina que es un fogón destructor de alabaplatos aquí vemos la foto aérea de la casa esta casa está en Kingcora Kingcora es la ciudad más bonita de la florida Kingcora es una ciudad que apenas se hizo hace 8 o 9 años se hizo todo su desarrollo, aquí vemos la casa, aquí tenemos un canal con salida al mar, esta es la casa con la piscina para atrás totalmente cerrada, aquí vemos los canales que salen al mar, aquí vemos la casa, aquí vemos la casa por otra vista lateral, esta es la casa, estas casas pagan de 1800 a 2300 de hectáreas al año, aquí vemos el canal, aquí vemos el canal, miren la casa aquí, tiene garaje doble, para dos carros, tiene garaje eléctrico, con control remoto, vemos la casa número 3, vale 533.500, en tres cuartos, en dos baños, es del año 91 y tiene por ahí 1500 pis cuadrados, estas casas, estas casas son casas muy nuevas, por eso tiene toda la tecnología en la parte eléctrica, en la parte de aire acondicionado, aquí vemos la piscina, aquí vemos la área social, o sea la cocina, en la sala comedor, tiene piso de baldosa, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, garaje eléctrico, motor remoto, alarma de fondo y de humo, aquí estamos viendo la casa, aquí la vemos por otro lado de la casa, aquí vemos la cara con la piscina, con los cierres, aquí estamos viendo otro lado de la casa, con las palmeras, estas casas costaron 300, 350 mil dólares, hace 5 años, estas casas las ha quitó el banco y ahora las vende a unos precios de 130 mil, 140 mil dólares, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 129 mil 900, es tres cuartos dos baños, esta casa es muy nueva, es de 2006 y tiene 1680 pis cuadrados, vamos a ver el mapa de la casa, aquí la podemos ver la casa, aquí vemos la casa, aquí vemos la piscina, vemos la entrada completamente cerrada, es una casa de 2006, una casa muy nueva, aquí vemos la casa por la parte de frente de la casa, y aquí la vemos la casa por un lado, un lado de la casa, completamente con el cierre en la parte de atrás, porque usted tiene un perro, un animal que usted quiera tener, él la puede tener, es una casa muy bien situada, es una urbanización muy bonita de que cora, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 129 mil 900, son tres cuartos dos baños, fue construida en el 1990, aquí vemos la piscina, tiene también garaje eléctrico, planta de tratamiento del agua, aire acondicionado central, tenemos la piscina muy bonita, espectacular, con un baldocine español, el cierre, esta es la nave central que tiene por la piscina, aquí vemos la vista aérea de la casa, aquí vemos la vista aérea de la casa, está cerca a los canales, este es un canal de navegables, que coral tiene más de 350 millas de canales navegables, esa ciudad tiene más canales navegables que Venecia, aquí podemos ver la piscina, el cierre, el garaje, ahora la vamos a ir por otro lado, aquí vemos la casa por otro lado, mire el canal donde está, esta es la casa con la piscina, bien situada, con su cierre, con sus palmeras, estas casas costaron tres veces más hace cinco años, hacer esta casa en este momento cuesta por ahí unos 350 mil dólares, usted consigue esta casa por solamente 132 mil dólares, por eso es el mejor momento de comprar casa aquí en la Florida, por los precios tan espectaculares, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 136 mil 800 dólares, tiene tres cuartos, dos baños, mil 400 pies cuadrados, fue construida en el año 92, en 992, aquí podemos ver la piscina de la casa, esta casa viene con todo lo de los trombes, con el condicionado central, aquí podemos ver la piscina y la nave de la casa, el cierre, aquí podemos ver la parte central, una pieza de la casa, aquí vemos una, tiene cerámica, y vamos a ver la casa vista aérea, desde la parte de arriba de la casa, aquí vemos la casa, aquí podemos ver la casa, con las palmeras, con la entrada, está cerca de la esquina, está en una parte muy bonita de Ken Coral, una de las partes más elegantes y bonitas de la Ken Coral, donde las casas llegaron a costar 340 y 350 mil dólares, tiene cierre en este lado, y ahora pasamos a la otra casa, la otra casa son más de 139 mil 900, tiene tres cuartos, dos baños, en mil 400 pies cuadrados, es del año 1993, y una piscina muy espectacular, sin forma de ocho, aquí vemos la piscina, la piscina espectacular, en forma de ocho, muy bonita, aquí podemos ver la piscina por otra, otra vista a otro lado, aquí podemos ver otra vista a la piscina, la piscina trae los filtros, trae todo, aquí podemos ver un baño, un baño de la casa, el baño principal de la casa, este es el baño, el baño de la pieza principal de la casa, viene con lava de secadora, viene con nevera, con microondas, con fogón, con lavaplatos, con alarma de fuego y humo, a veces traen alarmas también de IDT, pero hay que activar la alarma, la alarma está instalada, pero usted tiene que llamar IDT para que se la active y pagarlo en soledad, esta casa está en esquina, está cerca del canal, está en esta esquina, si la podemos ver, la casa está completamente cerrada, estos lotes de esquina son lotes de más de un cuarto de acre, normalmente los lotes son de punto 23 de acre, un punto 25 de acre, que es un cuarto, estos lotes son de punto 30, son punto 32, porque tiene más área porque están en una esquina, en esta esquina la hacen un poquito más grande el lote, aquí vemos la casa, muy bonita, en un sector muy bonito de 10 dólares, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 129 mil dólares, tres cuartos dos baños, es del año 1996 y tiene 1400 pies cuadrados, aquí podemos ver la piscina de la casa, la piscina y la nada y la parte de atrás de la casa, se entrega con todos los autodomésticos, lavadora, secadora, tiene una especie de agua, está completamente cerrada, aquí podemos ver la vista aérea, esta casa, está cerca a Pan Island, que es de las vías más importantes que tiene, que tiene que encontrar, está muy bien situada, está a una cuadra de Pan Island, aquí podemos ver la casa, con la piscina, con el cierre, aquí tenemos otra vista, tiene la lancha aquí parqueada, otra vista de la casa, estas casas normalmente costaron, por hace 5 o 6 años, costaron 300 mil dólares, en este momento, se están vendiendo por 120 130 mil dólares, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 132 mil dólares, son tres cuartos dos baños, es de 2003, es una casa muy nueva, aquí podemos ver la piscina, la piscina, la piscina de la casa, aquí vemos la piscina de la casa, una piscina espectacular, muy bonita, tiene una especie de jacuzzi aquí, estas casas, es una casa muy nueva de 2003, es una de las últimas casas que se hicieron en que corre, aquí vemos la casa, aquí vemos la piscina, podemos verla de otra vista por otro lado, aquí vemos otra vez la casa con la piscina por el lado izquierdo, podemos mirarla por la parte de atrás, de la parte de atrás de la casa, del lado, la casa del lado, y aquí la casa de frente, tiene garaje doble, aire con toda la central, todas estas casas vienen con la misma, y con esto terminamos las casas, terminamos la vista de las casas, cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo, muchas gracias.